La Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente le celebró el Día del Reciclador a los Recuperadores del Municipio. Un reconocimiento a esta labor tan importante. Con música, un almuerzo y otros detalles, fueron recibidos quienes se dedican a recuperar el material reciclable en Sonzón, en el restaurante Verde Arrebol Campestre. Nuestros héroes los recicladores, aquellas personas que todos los días hacen una gran labor en el tema de recuperación de algunos residuos que pueden ser reutilizados y que no están generando problemas de contaminación y dándole una vida más útil al relleno sanitario. Conocimiento que hace el alcalde a todas estas personas, personas con condiciones de vulnerabilidad y pobreza muy extrema y que son merecedores de que se le haga no solamente esta actividad de reconocimiento por ser el Día del Reciclador, sino también por su ardua labor que hacen todos los días en beneficio de la comunidad sonzoneña y el más importante, el medio ambiente. Y quisimos obviamente pues como traerlos a un lugar diferente de todos, que se sientan súper bien, que se sientan súper bien atendidos, muy valorados y quisimos pues que fuese el espacio para ellos, nos vinimos en transporte, disfrutamos ese espaciecito, un compartir pues un alimento para ellos. Aparte de eso también se inició con la carnetización, entonces dimos el primer paso a la caracterización y aprovechamos que estaban pues en su mayoría y el equipo de comunicaciones de la administración municipal, entonces nos apoyó con este tema, tomándole la fotografía para inicialmente que todos pues puedan estar carnetizados, identificados como tal, como un oficio, como cualquiera de los que hay en nuestro municipio. Para quienes se dedican a la labor de reciclar en Sonzón, este tipo de reconocimiento a su trabajo les recuerda la importante función que ellos hacen por el medio ambiente en el municipio. O sea, para mí es muy lindo, porque yo estoy recuperando algo que otra persona votó y no sabe para qué le sirve después. A mí me da mucha tristeza porque es que uno recupera la basura, así como nos dicen a nosotros, recuperamos la basura y la gente no lo sabe, en vez de separarlo, lo echan en el fondo de la bolsa, entonces ¿qué hace uno? Baila, rompe, va a poder sacar una botellita, un vidrio, entonces hay que tener conciencia de todo eso, porque yo no le estoy haciendo el favor a mí, se lo estoy haciendo a todos nosotros, ¿por qué? Porque miren las condiciones en las que está el planeta y si yo no aporto algo, es que la gente tiene que tener conciencia, muy olvidado sí, porque es que empezando desde las casas, no se paran, todo lo tiran, todo lo devuelven, sabiendo que eso es un bien común para todos y a mí me gusta mucho, pues, yo llevo, no, llevo más de 26 años de recuperadora, a mí me pareció pues hasta ahora bueno, aunque la gente me ha dicho que yo no me voy a enriquecer con eso, es que yo no estoy buscando riquezas tampoco, ni mucho menos, sino pues como llevarle un beneficio a otras personas, que de hecho ellos mismos se valoran, se recuperan, pueden eso ser recuperable, valorado, sí, porque nosotros los recuperadores muy veces somos muy olvidados. La gran mayoría de recicladores que asistieron al reconocimiento que les hizo la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente, dijeron por ejemplo, que nunca nadie les había hecho una asistencia como ese día. Pues muy bonita, muy bella, nos tienen siquiera, por lo menos siquiera nos tienen en cuenta para alguna cosa, porque nosotros los recuperadores hemos sido pues como muy olvidados a ratos, ¿cierto? Pero no, me parece muy bonito todo el detalle y todo lo que sea con amor, el bienvenido. Excelente, ¿no? Toda la comida es una bendición de Dios, así sea una sopita de arroz. Me ha parecido el evento muy hermoso, había llegado a venir hasta hoy, que maravilloso, una alegría, satisfacción. Yo me siento, pues mejor dicho, alegre y contenta, a pesar de que estaba muy triste en mi casa, por lo que yo he sido muy discapacitada, sufrí felicia, tengo platina en los pies y en una manito. Ahí contra las fuerzas, me dejo a reciclar lo que me resulta. Y a Dios les pague a ustedes. La comida y todo, todo, todo está maravilloso. Es que no hay de qué hablar de que estaba maluco, pero me faltó el novio. Finalmente, se les hizo entrega de un paquete nutricional y se amenizó el día del reciclador con música, baile y disfrute. Los recuperadores asistentes, en su mayoría adultos, manifestaron un agradecimiento a la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente por este reconocimiento que les hizo, por tenerlos en cuenta y resaltar la función que cumplen en Sonzón en beneficio del medio ambiente.